Probad y ved. Historia de hoy, Samuel, Samuel. Samuel, Samuel, Samuel. Samuel, 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 Samuel. No permitas que nuestro hijo muera. Cuídalo, protege su vida. En el nombre de Jesús. Amén, mi Dios. Inmediatamente colocamos a Samuel en el carro y partimos hacia Victoria da Conquista, un viaje de 80 kilómetros con 20 kilómetros de tierra. Era una maratón contra el tiempo. Samuel estaba entre la vida y la muerte. Dentro del coche seguimos orando sin parar. En medio de la angustia, yo le pedí a mi esposa que mandara una foto de nuestro hijo al grupo de los pastores para que se formara una cadena de oración en aquel momento. Sabíamos que su vida estaba completamente en las manos de Dios. Después de una hora y media, llegamos al hospital y nuestro hijo todavía mantenía los signos vitales. Inmediatamente lo llevaron para recibir los primeros auxilios. Todos estábamos muy preocupados, pero confiamos en que, si él todavía estaba vivo, era por voluntad de Dios. El médico nos informó que hubo un hundimiento del hueso frontal seguido de hemorragia y fractura. Señor Mauro y Donia Misalana, no voy a mentirles. El caso de Samuel es muy grave y nosotros no tenemos una UTI específica para él. Nos pondremos en contacto con otros hospitales lo más rápido posible. En aquella noche no dormí y oré toda la madrugada por la recuperación de mi hijo. Todo el tiempo llegaban mensajes de solidaridad de miles de personas de todo Brasil y del exterior, unidos en oración. Los pastores se hacían presentes todo el tiempo, enviando mensajes de aliento. Las oraciones fueron atendidas y al día siguiente, una vacante en la UTI, en Salvador, se liberó para Samuel y fuimos trasladados. Samuel fue operado de inmediato y después de dos días en la UTI, después de una estupenda recuperación, fue a la habitación a hacer el posoperatorio. Hoy, Samuel lleva una vida normal para la felicidad de nuestra familia. Todavía tendrá que recibir mucha atención y cuidados especiales, porque el hueso frontal se recuperará con el paso de los años a lo largo de su desarrollo. Dios sea alabado por todo. Probad y ved. En reconocimiento y gratitud a Cristo por todo lo que es, entregamos los diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración.